Dios ha puesto en ti un sueño profundo en tu corazón Y al dudar de sus promesas, esperanzas para ti no habrá Mas él vivirá por siempre, su presencia puedo sentir Porque en nuestros corazones, su amor fuerte nos unirá Y amigos, solo amigos, como Cristo lo mostró Al amigo no se niega en momentos de dolor Sus manos te guiarán y entonces tú sabrás Que un amigo como él no hallarás Llenos de su fe y amor, la esperanza crecerá en mí Y aunque ascendió a los cielos Él mi amigo siempre lo será Mas él vivirá por siempre, su presencia puedo sentir Porque en nuestros corazones, su amor fuerte nos unirá Y amigos, solo amigos, como Cristo lo mostró Al amigo no se niega en momentos de dolor Con sus manos te guiarán y entonces tú sabrás Que un amigo como él no hallarás 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 Que un amigo como él sí Que un amigo como él no hallarás Que un amigo un amigo que arrasaba